¡Hola amigos del canal Random! Estamos ante la última película, por ahora, de esta saga, así que hoy hablaremos de... Espiral, o El Juego del Miedo Continúa. ¡Dentro vídeo! El detective Boswick se estaba divirtiendo en la celebración del 4 de julio hasta que vio cómo robaban un bolso, así que persigue al ladrón hasta una escalerilla que le lleva a los túneles del metro. Quiero que os fijéis muy bien en esta secuencia. ¿Lo habéis visto? El policía está junto a una caja verde y la escalerilla por donde ha bajado. Luego se da la vuelta sin moverse del sitio y... ¡Eso es! Vemos el mismo escenario, con la misma caja verde, la escalerilla y el detective... ¡No está! ¿Se ha hecho invisible o cómo va esto? El detective encuentra al ladrón, pero resulta ser un maniquí musculoso. ¡Hala! ¡A dormir! El policía se despierta colgado en plena vía del metro. Frente a él hay un televisor en el que le dicen que como ha mentido muchas veces para encarcelar a gente inocente, deberá arrancarse la lengua, dejándose caer antes de que le atropelle el tren. Pero lo hace muy tarde y muere. Aunque aquí hay algo muy raro, ya que cuando se dejó caer se arrancó la lengua, con lo que no estaba colgado. Pero al llegar el tren, el tío este sigue ahí enganchado. Y sí, no hemos puesto imágenes de la lengua arrancada porque si no YouTube nos desmonetiza el vídeo. El detective Thick Banks está infiltrado en una banda que va a cometer un robo. Y no, por muchas caras raras que ponga Chris Rock, esta película no es una comedia. En fin, que entran a la habitación de un traficante y dan golpes al aire... Pues porque sí, porque intentar hacerlo bien era muy difícil. Total, se llevan la droga y el dinero de unos traficantes random, pero al intentar escapar les detiene la policía. Y es que se supone que estaba tan infiltrado que ni sus compañeros lo sabían. La jefa del departamento le echa la bronca y le dice que le asignará un compañero, William. Pero Zeke no quiere. Resulta que hace 12 años delató un compañero y todos le odian por ello. Finalmente se va con William a investigar la muerte de un vagabundo en las vías del metro. Tras revisar el cadáver vuelven a la comisaría y Zeke recibe un paquete. Pero, ¿dónde está mirando? Vemos que la gente llega por la derecha de Zeke, pero al cambio de plano está mirando a su izquierda. ¿Invirtieron la imagen o Chris Rock se pasó con la bebida? Dentro del sobre hay una caja que contiene un pene drive, pero volvamos al sobre ya que lo sujeta con su mano derecha, pero lo abre con su izquierda. Aunque en el plano detalle lo sujeta con la izquierda y lo abre con la derecha. Además, cuando agarra el USB lo hace con su mano izquierda y al cambio de plano con la derecha. ¡Por Dios! Mención especial al plano desenfocado en un claro homenaje a Zack Snyder en Army of the Dead. Zeke pincha el USB en el PC de su compañero, porque claro, no quiere que se le estropee el suyo. Aunque claro, si el pene drive hubiese tenido algún virus, quizás se hubiera infectado a todos los ordenadores de la comisaría. ¿Pensar? Bah, ¿para qué? Se reproduce un vídeo en el que se dice que quiere reformar a la policía, pero que Budwig no quiso ser reformado. Fijaos en la barra de reproducción del vídeo. ¡Se reinicia una y otra vez! Hicieron un vídeo corto y lo han reproducido varias veces porque el mensaje era muy largo. ¡Chapuceros! Zeke reconoce que las imágenes del vídeo pertenecen al Palacio de Justicia. Así que se dirigen allí y encuentran una nueva caja que contiene la lengua de Budwig y su placa. Ya en la comisaría confirman que el cadáver encontrado en las vías pertenece a Budwig. Los compañeros de Zeke intentan ninjearle el caso porque la tiene pequeña. Pero Chris Rock habla con la capitana y le pide que sea él quien dirija la operación. Zeke visita a la mujer de Budwig y Kara le cuenta que la semana anterior vio un todoterreno negro y a su marido gritarle al conductor, con lo que tenemos una pista. Zeke vuelve a su casa y se encuentra la puerta abierta porque dentro está... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa! ¡Canal Random! Marcus Banks era el anterior jefe de policía y el padre de Zeke en su tiempo libre, así que quedan para cenar por la noche y repasar el caso. La policía investiga las imágenes de las cámaras de vigilancia. También buscan información sobre el todoterreno y William le pide el teléfono a Zeke porque el suyo no tiene batería. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! William agarra el teléfono con su mano derecha, pero el cambio de plano lo lleva en la izquierda. ¡Realismo! ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Es que no viste que lleva un teléfono en cada mano! ¿Y tú no has visto que el teléfono que está mirando es el que le han dado? ¿Para qué va a mirar el suyo que está apagado? Si pensáis que es un error o no, dejadlo en los comentarios, que es gratis. Luego, Samuel L. Jackson entra en un edificio. El detective Fitch entra en un almacén siguiendo una pista tras ver las imágenes de una cámara de seguridad. Busca un tal Benny que parece estar durmiendo, pero al tirar de la manta se encuentra la clásica máscara de cerdo. En fin, que le secuestran. Fitch despierta en una piscina como si estuviese haciendo un hot tap en un directo de Twitch. Mientras tanto, Zeke habla con William por teléfono, y luego busca a su padre para cenar, pero ha desaparecido. A la mañana siguiente llega otro paquete a la comisaría. Dentro hay un penedrive con un nuevo vídeo. Tras verlo, acuden al lugar donde fue grabado y encuentran en otra caja los dedos y la placa de Fitch. Tras rastrear el último lugar donde estuvo el detective, encuentran su cadáver. La prueba a la que fue sometido Fitch consistía en que tenía que arrancarse los dedos activando un mecanismo con su boca, o de lo contrario moriría electrocutado cuando el nivel de agua subiera lo suficiente. Pero sale mal y termina churroscado. La excompañera de Fitch le dice a Zeke que vieron en las cámaras a Benny Rides y que Fitch fue a buscarlo. Así que Chris Rock se hace pasar por Junkie para engañar al camello de Benny y que le diga dónde está. En esta escena podemos ver un par de fallos. El primero es que el barbudo estaba con un juego de coches, así que fijémonos en la partida. ¡Eso es! Vemos que el coche va por tierra y de repente está en la carretera. Así que lo que estamos viendo, o es un vídeo, o quizás sea el último juego de Ubisoft. El segundo error es que vemos a William mostrando la foto, ¡pero al siguiente plano no! Total, que como el camello no sabe nada, se van de allí y van a ver a Pete, el compañero al que delató Zeke por asesinar a un testigo que vio a un policía lanzar a alguien desde un tejado. En fin, que como Pete tiene coartada, se van. ¿Pero eso qué es? ¿Un micrófono reflejado? Zeke sigue sin encontrar a su padre, William no atiende al teléfono y además llega a una nueva caja que tiene dentro un muñeco con un traje de piel humana, donde vemos el tatuaje que llevaba William, con lo que dan por hecho que ha muerto. A estas alturas de la película ya está claro quién es el imitador de Jigsaw. También encuentran un pequeño bote de pintura de la marca Constantine, que es un lugar donde Zeke iba con su padre, Samuel L. Jackson. Una cosa, ¿a quién le gustaría que su padre fuera el gran Samuel L. Jackson con bigote? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Hashtag Samuel es mi padre. Encuentran un cadáver que se supone que es el de William, ya que está su placa junto a una grabación. Aunque esto de las grabaciones me resulta muy extraño, en la sexta película vimos que la policía tenía un equipo capaz de extraer la voz original de una grabación, pero aquí parece que se han olvidado de eso. Angie, la capitana, recibe un mensaje de Samuel diciéndole que revise un caso. Mientras tanto Zeke acude a una llamada, ya que han atacado a un policía, pero es una distracción, y se dan cuenta de que la capitana es la siguiente, pero Angie no contesta al teléfono. ¡Hombre, no sé! Pero seguro que tiene el teléfono del resto de policías, aunque la excusa del guionista es que todos estaban ocupados por el ataque a su compañero. ¿Te lo crees? Pues yo tampoco. Angie entra a la sala de pruebas, y allí se encuentra el de la máscara de gorrino. Una cosa, ¿la puerta se ha cerrado sola? No se ve que haya ningún mecanismo ni nada, solo tiene bisagras normales. Total, que le tiran unos botes de humo, y a dormir. Angie despierta en una camilla y encuentra una grabadora. En ella se le indica que debe cortarse la médula espinal con la cuchilla que tiene bajo el cuello, o morirá ahogada por la ser hirviendo que le caerá sobre su rostro. Pero vamos a ver, ¿cómo narices ha montado en la sala de archivos de la policía una máquina que genera cera ardiente? ¿Es de otro caso o cómo va esto? Llega Fick y baja al sótano, pero la puerta tiene una combinación. Podemos ver que en un plano la policía tiene la mano izquierda apoyada en la puerta, pero en el anterior no. Una vez abierta, encuentran el cuerpo de la capitana, y Fick pide ver las cámaras de seguridad y quién accedió a ellas, ya que faltan varios minutos de grabación. Descubren que Pete fue uno de los que ingresó para ver las cámaras. ¿Me vas a decir que en 12 años nadie se ha dado cuenta de que esta persona seguía teniendo acceso a las cámaras y que encima tiene permisos para borrar los registros? ¿Siguen usando el mismo programa desde hace 12 años? ¿Nadie lo revisa? ¿Cómo va esto? Fick va a buscar a Pete y vemos al asesino tras la puerta, pero cuando el detective se da la vuelta, ya no está. Pues claro, te atrapa. Chris sobre actuación rock se despierta encadenado a una tubería y junto a una sierra, en un claro homenaje a la primera película. En fin, que encuentra con qué abrir la cerradura y se libera. Por cierto, esto de aquí parece ser un mensaje. ¿Qué significa? Sig encuentra encadenado a su excompañero, luego le arranca la grabadora y reproduce el mensaje. La prueba consiste en una serie de botellas que al romperse saldrán disparadas contra Pete. Para liberarlo necesita una llave, la cual encuentra bajo un cubo de basura, pero cuando la usa ya es demasiado tarde. Al recoger la llave vemos que esta ha cambiado de lugar mágicamente, ya que está más lejos de la sierra que antes y en distinta posición. También los cristales estaban colocados de forma diferente. En fin, que Fig se va y más adelante se encuentra con... ¡Oh, sorpresa! El malo era William. Aunque como dijimos antes, ya se sabía que él era el imitador de Jigsaw, ya que en todas las películas nos ponen los juegos en las que participaban las víctimas y cuando encontraron su supuesto cadáver no vimos ninguna prueba ni nada, con lo que era muy evidente la identidad del asesino. Ya de paso, vemos que William está apoyado junto a la esquina de una mesa, pero luego está en el centro de ella. Porque es su cultura y hay que respetarla. En fin, resulta que él era el hijo del testigo que asesinó Pete y quiso ser el compañero de Fig porque delactó a Pete. También usó el teléfono de Fig para engañar a Samuel L. Jackson y atraparlo. El plan de William es convencer a Fig para que se una a él y acabar con todos los policías corruptos, entre los cuales está Samuel L. Jackson, ya que operaba bajo el artículo 8 donde los policías podían hacer lo que quisieran para reducir el crimen. El juego consiste en que Fig use su última bala disparando a una diana para salvar a su padre antes de que se desangre o disparar esa bala contra William, pero entonces no podrá rescatar a Samuel L. Jackson. Fig dispara a la diana y su padre cae. Luego le da una buena tunda a William, pero llegan los SWAT, los cuales están aquí por una llamada que hizo antes el G-South de Aliexpress. Al intentar abrir la puerta, los SWAT cortan un cable que activa un mecanismo levantando a Samuel como a un muñeco. Además, aparecen unos tubos de metal que simulan un arma. Y claro, se lo cargan. F por Samuel. Y encima se escapa William. Antes de terminar, un par de cosas. Es imposible que William secuestrara a Samuel L. Jackson, ya que en ese momento estaba con Fig. Además, esa misma noche también secuestraron a Fitch. Así que, o William tenía un ayudante que se guardan para la siguiente película, o han metido la pata. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.